Hola que tal familia de Irizón México, en este nuevo video tenemos otro unboxing, en este te presentamos el paquete casita, si te interesa acompáñame al siguiente video. Nos hemos dado cuenta que les interesa saber que es lo que verdaderamente traen los paquetes y verlo pues físicamente, para saber si es lo que están buscando. En esta ocasión el paquete casita te va a sorprender, pues incluye productos tanto para tu bebé como para ti, así que vámonos por partes. Y el primer producto que incluye es la transportadora premium, esa transportadora nos ayuda a viajar cómodamente y además de forma segura con nuestro bebé. Mientras tomamos el video lo vamos a dejar aquí adentrito para que no se pueda escapar, sabemos que los ericitos son unos escapistas profesionales, así que tenerlo en un lugar salvo y salvo es de mucha importancia, vamos a dejarlo por aquí. Además de esto, el paquete incluye productos para que tú puedas bañarlo de forma muy fácil y además de forma última. Sabemos que los seriabes se bañan únicamente dos veces al año, así que invertir en productos para esta ocasión va a ser de suma importancia. Por ejemplo, incluye un champú para bañarlo, es un champú líquido que se puede utilizar en todos los baños, esa base de avena, así que es completamente recomendado para ellos. Además nos incluye un aceite hidratante de jojoba, ese aceite lo que hace es hidratar su piel, tiene un cuentagotas para que pueda hacer de máxima precisión la aplicación de este aceitito. Recordemos que ya no pueden hidratar su piel, así que les va a ayudar muchísimo. También es muy importante que sepas que se tienen que desparacitar de forma externa y de forma interna cada seis meses. Esto lo hacemos por su seguridad. Te voy a explicar, el desparacitante externo, únicamente quitamos la tapa y damos algunos sprays en la parte de su espaldita para poder prevenir la aparición de ácaros u hongos. Si ya lo tiene, el tratamiento únicamente es más intensivo, aunque siempre te recomendamos acudir a tu veterinario más cercano. Además te incluye un desparacitante interno, de este aplicamos un mililitro por cada kilogramo de peso. Un helicito podría pesar 500 gramos, entonces aplicaríamos 0.51 mililitros y lo hacemos directamente en su trompita. Así que ya lo incluye. Además incluye un paquete de botitas y gorrito. Te lo voy a mostrar. Este apagetito te podría ayudar a hacerlo todo una estrella de las redes sociales y que sea tendencia en Instagram. Así que vamos a continuar ahora con la placa térmica. Sabemos que el clima de nuestra ciudad pudiera ser un poco más frío y los helicitos aman el calor. Así que una placa térmica te puede ayudar a aumentar la temperatura en una zona de su hábitat. Es muy fácil de instalarla. Únicamente la conectas, le colocas una plaquita de vidrio para regular todo y listo. Va a dar calor de forma constante y el helicito si tiene frío se verá la placa térmica. Y si tiene calor se va a mover. Así que es muy segura y además muy fácil de instalar. También te incluimos un refugio saquito. Vamos a abrirlo. Este refugio nos ayuda a que él pueda dormir y además se pueda proteger durante el día. Sabemos que son de hábitos nocturnos. Así que a él le encanta mantenerse como en una cuevita. Así que si lo hacemos de esta forma puede darnos una doble vista y además hacerse un poco más chiquito. Es súper suave y además es lavable. Bueno, de verdad hasta te gustaría dormir encima de él. Es muy rico. Y bueno, vamos a continuar con dos productos que trae especialmente para ti. ¿Han visto que mandamos saludos en una libreta? Es en la libreta oficial de Aristó México. Esta es para que tengas toda la información ya sea de tu herido y bebé o incluso la llevas a la escuela, al trabajo, a cualquier lado. Es una libreta muy especial para nosotros así que es un honor que la tengas contigo. También un paquete de stickers. Nos hemos dado cuenta que los amantes de los herido y bebé quieren presumirlos por todos lados. Puedes pegarlo en tu carpeta, en tu libreta, en tu carro, donde tú gustes. Te incluye tres post-its diferentes para que puedas hacer una colección completamente. Y bueno, ahora sí, el motivo por el cual se llama paquete casita. Este paquete ya incluía una casita. En esta ocasión te presentamos el hábitat casita. Sin embargo, el paquete te da la opción de seleccionar el hábitat que mejor te convenga. Recuerda que tenemos tres modelos diferentes. Te voy a presentar cómo lo recibes. Aquí viene una bolsita en la cual vienen conectores, cinchos y además dos tornillos para que puedas hacer toda la instalación. Si quieres una duda de cómo hacerlo correctamente, ya tenemos un video en nuestro canal como un tutorial paso a paso para que sepas cómo armarlo. También te incluye una secuencia de rejillas, las cuales nos van a servir para armar todo el perímetro de su casita. Y ahora con la parte más importante y esta es una secuencia de plásticos que nos van a ayudar a armar toda la superficie de nuestra casita. Viene compactado para que sea mucho más fácil transportarlo, pero recuerda que tenemos un video tutorial en el cual te explicamos cómo armarlo correctamente. Y si tienes una duda, no te preocupes, puedes escribirnos y con muchísimo gusto te ayudamos. Pero cuéntame, me interesa saber, ¿qué te pareció este paquete? ¿Te gustaría tenerlo para turisito? Es muy fácil, únicamente entras a la página ediciónmexico.com y puedes añadirlo a tu carrito. Recuerda que enviamos a todo México y además ya en todo América. Podemos enviar a tu domicilio, únicamente tenemos que cotizar el envío si es que nos escribes de otro país. Así que vámonos con la dinámica. En esta dinámica hicimos un post en nuestra página de Facebook, que si aún no lo sigues puedes hacerlo. En la parte de abajo tienes el link y pusimos un post en el cual te hacíamos una pregunta. ¿Quieres compartirnos la foto de tu río bebé? Déjala en los comentarios. Así que aparecieron muchísimas fotos, casi 100 fotografías. Así que vamos a tomar algunas para mostrar a algunos río bebés con sus dueños. Vamos a poner el usuario y la foto. Así que vamos a verlas. ¡Listo! ¡Listo! Recuerden que leemos todos los comentarios y nos encanta saber qué otros videos les podría gustar. Es muy importante también para nosotros enviarles saludos especiales. Y en esta ocasión vamos a mandarle un saludo para Martín Gatica. Un saludo Martín. También para Ramón y también para Valeria Vargas. Un abrazo a los tres. Nos encanta ver sus comentarios y quiero invitarles a que si les gustaría que les enviáramos un saludo en el próximo video. Por favor lo dejen en la parte de abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente Erizo Tip. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video